¿Cómo estás, Paula? Así es, recordarás tú estas imágenes que fueron registradas por los vecinos de Villa El Salvador. Un hombre que era violentamente asaltado en el suelo, golpeado por estos delincuentes, quienes lo habían al parecer marcado desde su salida del banco. Nosotros hemos conversado con el coronel Charles Infante, jefe de la división policial Sur 2, porque cada vez están más cerca de capturar a los siete integrantes de esta banda delincuencial. Son cinco lo que ya se han podido capturar y su modus operandi sería ingresar a mujeres dentro de los bancos para de esa manera poder hacer el marcaje respectivo a sus víctimas. Escuchemos lo que nos tiene que comentar el coronel Charles Infante. Es una banda criminal autodenominada Los Marcas del Parque Industrial. Son siete integrantes de esta banda criminal, es lo que se tiene conocimiento. Dos de ellas son féminas, son mujeres, y los otros cinco son varones. El día lunes, la de Pinker y de Villa El Salvador capturó a dos de sus integrantes, una mujer y un hombre. La mujer es la que realizaba las labores de marcaje dentro de las agencias bancarias. Falta otra mujer más, una mujer de 40 años, que es la que también hace marcaje dentro de las agencias bancarias. Y el día de ayer han sido capturados tres más de sus integrantes. José Daniel Champa Vela, de 27 años, alias El Chino Daniel. Edwin Elmer Huamán Estrada, de 26 años, alias El Chato Edwin. Jason Eduardo Riveros Balcón, alias Chacal. Estos tres sujetos también presuntamente conformarían parte de esta banda criminal autodenominada Los Marcas del Parque Industrial. Su modalidad de esta banda criminal es meter a gente a los bancos, ver a sus potenciales víctimas, hacerles seguimiento, y en su ruta o camino hacia su trabajo o a su domicilio, asaltarlas. El día 5 de julio, esta banda criminal presuntamente habría participado en el asalto y robo de Ismael Flores Bonifacio. Como consecuencia de este asalto, la víctima se resiste y recibe un impacto de proyectil de arma de fuego en el abdomen y fallece en el hospital de Villa El Salvador. Esta banda estaría presuntamente en los siguientes delitos. Robo grabado en banda, robo grabado con subsecuente homicidio por proyectil de arma de fuego, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego. No tiene ninguno de estos sujetos antecedentes, no se les ha registrado ningún tipo de antecedentes. Además de la droga y las armas que se han incautado, se han incautado ya tres vehículos que eran utilizados por la banda. Falta solamente intervenir e incautar y capturar a dos de sus delincuentes. La motocar, color celeste que se ve en los videos, falta ubicarla y falta ubicar al tal pelado Richard y a una fémina más, que es la que ingresa a las agencias bancarias. Finalmente entonces, Paola, quien está pendiente de ser capturado es esta mujer que se habría infiltrado en el banco para poder realizar este asalto y alias el pelado Richard, quien es este sujeto que apunta con su arma de fuego a los vecinos que registraban este violento asalto. Esperamos que la policía y que ya han detallado están tras los pasos de estas dos personas para finalmente terminar de presentar a toda la banda completa, conocida como los raqueteros del parque industrial. Con esta información entonces, Paola, regresamos nosotros a Estudio Central Contigo.